El primero de cinco foros convocados en distintas zonas del país para debatir sobre el uso de la marihuana y también diseñar nuevas políticas públicas al respecto. Desde una perspectiva de salud pública, pero también de prevención de adicciones. El presidente Peña Nieto había convocado justamente a estos foros a nivel nacional después de que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional allá en noviembre del año pasado la prohibición absoluta del consumo personal de la marihuana en la legislación y autorizara a cuatro querellantes usarla con fines recreativos. Tiene lugar un día después también de que se diera a conocer, y esto es muy interesante, los resultados de una encuesta oficial a nivel nacional de 2014 del consumo de droga entre estudiantes como resultado que la marihuana es la droga más usada entre los jóvenes, por un lado, por otro 17% de los alumnos de tanto secundaria y bachillerato han consumido algún tipo de droga y esta cifra equivale a alrededor de 1.800.000 estudiantes.